¿Cómo están queridos chicos y chicas? Bienvenidos a esta clase virtual del curso de matemáticas. Yo soy su profesora Romy Contreras y el día de hoy quiero presentarles un tema relacionado a las multiplicaciones que ya hemos venido trabajando desde hace algún tiempo. Seguimos ahora nosotros con el tema de multiplicaciones, pero el día de hoy vamos a revisar una característica muy especial que tienen las multiplicaciones. Antes de empezar queridos chicos y chicas, les recuerdo que es indispensable hacer nuestras manos. Para ello podemos utilizar agua y jabón o también gel antibacterial. Una vez realizado esto, dispón de tu ambiente de trabajo. Ubica un espacio que se encuentre bien iluminado y libre de agentes distractores. En este espacio ten tu cuaderno de matemáticas, tu libro de texto y tu libro de actividades 1. Además no olvides tener a la mano tu cartuchera. Ahora sí, ya estamos listos queridos chicos y chicas. Vamos a revisar la competencia que he seleccionado para esta sesión. Resuelve problemas de cantidad. La capacidad que he elegido para esta clase es argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y operaciones. Y el desempeño u objetivo de mi clase de hoy es que tú ordenes factores para multiplicar. Así es queridos chicos y chicas. Vamos a ordenar factores para realizar multiplicaciones. Y además vamos a notar que sucede algo muy particular con las multiplicaciones en este caso. Bienvenidos a esta clase chicos y chicas. Empecemos. Ahora te solicito que abras tu libro de texto en la página 153, donde vas a encontrar la siguiente situación. Lee el problema e identifica el orden de los factores en la multiplicación. Samantha y Miguel expresan con multiplicaciones diferentes el número de hojas que hay. ¿Cuántas hojas tenemos aquí? Vamos a contarlos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. En este caso tenemos doce hojas que tanto Samantha como Miguel van a expresarla en una multiplicación. Pero en este caso van a ser multiplicaciones distintas. ¿Cómo así? Mira. Aquí están las mismas hojas que acabamos de contar. Y Samantha nos dice, si agrupo de cuatro en cuatro, obtengo tres grupos de cuatro. A ver, vamos a agrupar entonces. Samantha dice que agrupemos grupos de cuatro. Un grupo de cuatro, dos grupos de cuatro, tres grupos de cuatro. Efectivamente, lo que dice Samantha es muy cierto. Si agrupo de cuatro en cuatro, obtengo tres grupos de cuatro. Un grupo, dos grupos y tres grupos. Entonces, para saber el resultado, Samantha va a realizar una multiplicación. Donde va a multiplicar los tres grupos por las cuatro hojas que tiene cada grupo. Y ella dirá, tres por cuatro es igual a doce. Ahora, toma en cuenta un detalle. Los números que se multiplican, como tres y cuatro, se llaman factores. No lo olvides. Y el resultado de nuestra multiplicación se llama producto. Eso es un detalle que tienes que tener en cuenta. Entonces, Samantha ha multiplicado tres grupos por cuatro hojas. Y le ha dado como resultado las doce hojas. Ahora, ¿qué habrá hecho Miguel? Vamos a verlo. Aquí están las hojas nuevamente. Y Miguel dice, si las agrupo de tres en tres, obtengo cuatro grupos de tres. Entonces, Miguel las ha agrupado de tres en tres. O sea, grupos de tres. Mira, aquí está. Un grupo de tres. Dos grupos de tres. Tres grupos de tres. Y cuatro grupos de tres. Miguel las ha agrupado así. Entonces, Miguel dice que si él multiplica los cuatro grupos de hojas por las tres hojas que tiene cada grupo, le saldrá como resultado doce también. Entonces, Miguel ha hecho lo siguiente. Cuatro. Cuatro grupos por tres. Tres hojas es igual a doce. Ahora, mira. Recuerda que Miguel también te señala que los números que se multiplican, como el cuatro y el tres, se llaman factores. Y que el resultado de la multiplicación se llama o se conoce como producto. ¿Qué ha pasado con la multiplicación de Samantha y la multiplicación de Miguel? ¿Te has dado cuenta de un detalle? Claro que sí. En ambos casos, a pesar de que han multiplicado de formas distintas, el resultado ha sido el mismo. Doce. Entonces, mira. Aquí tenemos la multiplicación que realizó Samantha. Ella multiplicó tres por cuatro igual doce. Y esta es la multiplicación que hizo Miguel. Cuatro por tres igual doce. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir lo siguiente. En una multiplicación, el orden de los factores, o sea, de los números que se multiplican, no altera el producto. Es decir, el resultado. O sea que yo puedo multiplicar tres por cuatro y me va a salir doce. O también puedo multiplicarlo diciendo cuatro por tres y el resultado igual sería doce. ¿Por qué? Porque en una multiplicación, el orden de los factores no altera mi producto. Entonces, mira estos ejemplos. Yo puedo multiplicar dos por cinco y su resultado será diez. O puedo también multiplicar diciendo cinco por dos y el resultado seguirá siendo diez. Aquí, por ejemplo, puedo multiplicar tres por ocho y el resultado será veinticuatro. O puedo multiplicar diciendo ocho por tres y el resultado también será veinticuatro. Y en este último caso, de la misma forma. Yo puedo multiplicar uno por siete y el resultado será siete. O también puedo decir siete por uno y el resultado igual seguirá siendo siete. ¿Por qué? Porque si yo cambio el orden de los factores, de los números que quiero multiplicar, no se va a alterar el producto o el resultado de mi multiplicación. Interesante, ¿verdad? Mira, vamos a ver ahora la página 154. Resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios con las multiplicaciones adecuadas. Si tienes tu libro de texto, puedes hacerlo también en tu libro de texto. No hay ningún problema. Mira, tenemos aquí unas fresas. ¿Cuántas fresas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y quince fresas. Tenemos aquí quince fresas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero las voy a agrupar en grupos de tres. ¿Qué te parece en grupos de tres? ¿Ya? Voy a hacer un grupo de tres, dos grupos de tres, tres grupos de tres, cuatro grupos de tres, tres, y cinco grupos de tres fresas. ¿Cuántos grupos he formado? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Entonces, yo he formado cinco grupos por tres fresas cada uno. Entonces, voy a multiplicar cinco por tres, que me va a dar como resultado las quince fresitas que tengo allí, ¿verdad? Pero también podría haberlo multiplicado de otra forma. Mira, ahí están nuevamente las fresas. Ahora voy a formar grupos de cinco fresitas. ¿Qué te parece? Mira, un grupo de cinco fresas, dos grupos de cinco fresas, y tres grupos de cinco fresas. Entonces, voy a multiplicar los tres grupos por las cinco fresas, y también me va a dar como resultado quince. He cambiado los factores, sin embargo, mi producto sigue siendo el mismo. Facilito, ¿verdad? Ahora tenemos estos caramelos. Mira, voy a formar grupos de cuatro caramelos. ¿Qué te parece? Tenemos aquí un grupo de cuatro, dos grupos de cuatro, tres grupos de cuatro caramelos, cuatro grupos de cuatro caramelos, y cinco grupos de cuatro caramelos. Entonces, voy a decir que tengo uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Cinco grupos de cuatro caramelos. Entonces, voy a multiplicar cinco por cuatro, que me va a dar como resultado veinte. No lo olvides, cinco por cuatro, veinte. Ahora, aquí están mis caramelos otra vez. Y voy a conformar grupos de cinco caramelos, cinco. A ver, un grupo de cinco caramelos, dos grupos de cinco caramelos, tres grupos de cinco caramelos, y cuatro grupos de cinco caramelos. Ahora he formado cuatro grupos, uno, dos, tres, y cuatro, de cinco caramelos. Es decir, estoy multiplicando cuatro por cinco, y eso también me da como resultado veinte. ¿Por qué? Porque recuerda que el orden de mis factores no va a alterar, es decir, no va a cambiar el resultado o mi producto. ¿Quieres ver un ejemplo más? Claro que sí, vamos a revisar el último. Mira, aquí está. Pero en este caso vemos que ya han conformado los grupos. ¿Sí? Mira, tenemos un primer grupo por acá. Ahí está, que tiene ocho tajadas de torta. Tenemos un grupo de ocho, entonces. Dos grupos de ocho, y tres grupos de ocho. Y yo lo puedo expresar como yo desee. ¿Cómo así, mis? Mira, puedo decir que tengo tres por ocho, grupos, tres por ocho, o sea, tengo tres grupos de ocho tajadas, y esto me da como resultado veinticuatro. O puedo decir que tengo ocho por tres. Que tengo ocho tajadas por tres grupos. Y también me va a dar como resultado veinticuatro. Entonces, tres por ocho es veinticuatro. Y ocho por tres también es veinticuatro. ¿Por qué? Porque el orden de mis factores no va a cambiar mi producto. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, chicos, al momento de multiplicar. Muy bien, chicos. Hora de trabajar. Vamos a practicar. Para esto, vamos a trabajar en nuestro libro de actividades 1, las páginas 233 y 234, donde vamos a encontrar más ejercicios de este tema. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por haber participado de esta clase. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y nos reencontramos en una siguiente ocasión.